Tenemos en la línea al diputado Vidal Llerenas Morales, diputado federal por Morena, obviamente de la Ciudad de México. Secretario de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, a quien le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, señor diputado Vidal Llerenas. A tus turnos, buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo va quedando el presupuesto 2018 y cómo va a afectar a la Ciudad de México? Es lo que nos preguntamos quienes habitamos esta gran ciudad. Bueno, por un lado hay un incremento en las transferencias automáticas que hay a la ciudad, tanto las participaciones como las aportaciones, por un fenómeno que es interesante, que es que como dice el gobierno, ahí se ufana de que dependemos menos del precio del petróleo, es cierto, pero dependemos más del impuesto a las gasolinas. Entonces, la recaudación que es participable, es decir, los ingresos del gobierno que van a los estados son mayores. ¿Por qué? Pues porque ahora obtenemos menos dinero de Pemex, porque dejamos de invertir en Pemex, pero ahora obtenemos más dinero del impuesto a las gasolinas que le cobramos a la gente. Entonces, por ese fenómeno, las participaciones de los estados se han venido incrementando. Entonces, por un lado, la ciudad tendrá mayores ingresos automáticos vía participaciones y aportaciones. Por otro lado, en los convenios que tiene la ciudad con la federación, específicamente en el fondo de capitalidad, solamente habrá 2.500 millones de pesos, que es el mismo recurso del año pasado y que es menos del año antepasado. Es decir, en realidad la ciudad no va a tener más vía fondo capitalidad. Y en el tema de la reconstrucción, pues queda muy poco claro qué es lo que plantea el gobierno federal. Habrá más recursos para el Fonden y habrá un fondo de reconstrucción pequeño de 2.500 millones de pesos, que no sabemos bien a bien cuánto le va a tocar a la ciudad. Algo de eso le tocará seguramente, pero no es claro qué es lo que va a suceder con esos recursos. Ahora, así como quedó esta ley de egresos, obviamente el presupuesto para 2018, ¿se puede decir que ganamos o perdemos? Pues mira, perdemos porque lo que se requería es que la ciudad tuviera un apoyo claro del gobierno de la República en el tema de las reconstrucciones por el osismo. Es decir, somos una entidad particularmente afectada por esto. Y lo único que se le ofrece a la gente hasta este momento son créditos de vivienda e incluso se le ofrece a la ciudad posibilidades de mayor endeudamiento. La ciudad tuvo mil millones de pesos más de deuda de lo que había originalmente pedido. Es decir, es solo deuda lo que se le ofrece a la ciudad. No se le está ofreciendo programas de atención del sismo. Algunos sabrán, efectivamente, por este aumento de recursos al Fonden y por este pequeño fondo de reconstrucción, pero sin duda serán relativamente pequeños en relación a lo que se requiere. Ahora, como ciudadanos, yo me pongo en los zapatos de cada una de las habitantes de esta ciudad de México que estamos padeciendo la situación de inseguridad pavorosa, pero pavorosa. Nos dicen que el incremento en esta época que se viene navideña y por los aguinaldos y demás, que probablemente se incremente un 25%, 27% la criminalidad. ¿En el presupuesto se está contemplando la parte de seguridad para la prevención o no se contempló para la Ciudad de México? Bueno, para la prevención no, porque eso ya no existe. Este gobierno no invierte prevención, nada. Específicamente para la Ciudad en el tema global de la seguridad, no. Aunque hay algo muy peculiar en el presupuesto, que pocas personas han hablado de eso, hay un presupuesto de 1.500 millones de pesos para la seguridad del Estado de manera interesante. Es decir, para el PRI el Estado de México es importante, la Ciudad de México no existe. Bueno, es que ahí les va a dejar buenos dividendos, ¿no?, con el gobernador. Y eso que Mancera ahí se la pasa de chambelán del presidente Peña en cuanto evento hay, ¿no? Es decir, esa estrategia de Mancera de decirle todo que sí al gobierno de la República, pues no ha sido una estrategia que le ha generado, pues, más recursos, ¿no? Para el Estado de México sí hay una partida muy importante en seguridad. Para la Ciudad de México no lo hay, ni siquiera para el tema de la seguridad. ¿Qué tendríamos que esperar, señor diputado, los ciudadanos? ¿Atenernos a nuestros propios recursos? ¿Qué nos recomendarías para este fin de año? Porque se ve que la delincuencia viene con todo, ¿eh? Exigirle al gobierno resultados no es un tema de recursos. El gobierno de la sociedad tiene recursos importantes que puede orientar mejor en el tema de seguridad. Yo creo que el tema no ha sido, para el cambio de recursos, ha sido un tema que se han aflojado políticas de seguridad, que en los últimos años ya habían dado resultados. Es decir, venimos de periodos, y eso se puede comprobar con un número, en donde ya se habían reducido cuando menos los delitos violentos. La sociedad había sido relativamente exitosa en las últimas décadas de reducir al menos los delitos violentos, que son los delitos que más afectan, los más importantes. Estos delitos se han vuelto a incrementar en los últimos dos o tres años, pero no es un tema de dinero, es un tema, pues, de que han fallado las políticas, de policía, han parado las políticas de Procuración y Justicia del gobierno de Mancera. Sí, es que haría falta que ahí, en el legislativo, precisamente, se impusieran sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con su función, inclusive, que se les pusiera pena de cárcel, y entonces sí los veríamos que trabajarían y con ganas. Señor diputado Vidal Llerena, te agradezco muchísimo el que nos hayas estos comentarios al respecto. Al contrario. De lo que vamos a esperar los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Porque así es la cosa, mientras se la llevan en laxa los señores funcionarios, mientras no les exijan con pena de cárcel el que hagan bien su chamba, mire, se lo van a pasar por el arco de triunfo. Ya vimos el metro, subieron de tres pesos a cinco pesos las tarifas, hicieron todas las promesas, el diputado Jorge Gaviño Ambriz llegó a hacer cambios, a tratar de imponer una nueva dinámica en ese sistema de transporte colectivo y, mire, el retraso que tiene y la falta de voluntad política del jefe de gobierno, pues no permiten, no permiten que se avance.